Tenemos un contacto realmente muy especial, estamos muy entusiasmados por la siguiente comunicación. Ya está con nosotros, vía Skype, la protagonista de la jornada. Sin lugar a dudas, una de ellas. Se trata de Cecilia Apaldetti. Estamos hablando de esta mendocina que fue parte del hallazgo histórico sobre dinosaurios. Cecilia, buen día. Hola, buen día. Gracias por llamar. Bueno, ¿descansabas a esta hora, Ceci? Sí, descansaba. Sí. No, me estoy poniendo a trabajar. Ah, bueno. ¿Qué se siente? Pregunto, digo, porque yo me imagino estar en contacto con un animal histórico, prehistórico, digamos, cuando se dan cuenta ustedes que están frente a un hallazgo de esta magnitud. ¿Qué siente un especialista? Bueno, realmente fue algo que no esperábamos. Fue maravilloso realmente, porque nosotros, como les contaba con toda la gente que tenía la posibilidad de hablar, trabajamos en niveles triásicos, o sea, en un momento en la historia evolutiva donde jamás hubiésemos esperado encontrar algo tan grande. Pues cuando lo encontramos fue como, no lo podíamos creer, o sea, sabíamos desde el momento uno que iba a ser un hallazgo importante, que iba a tener mucho que decir porque era realmente algo novedoso para el mundo y para nosotros especialmente. ¿Cuántos son en el equipo, Cecilia? No somos muchos, somos unos seis, siete, depende. ¿Única mendocina? No, hay otras, hay dos geólogas más que también son de Mendoza. ¿Y hace mucho estabas viviendo en San Juan? Sí, un montón. Me vine a estudiar en el 2000 y bueno, y ya me quedé. ¿Tu carrera, digamos, es mucho mejor hacerlo allá? ¿Tenés esta posibilidad de estar...? Bueno, el tema es que en Mendoza, yo soy bióloga, me vine a estudiar biología y en Mendoza cuando yo me vine a estudiar no estaba la carrera en la Universidad Nacional de Cuyo, bueno, y elegí venirme a la Universidad Nacional de San Juan. Después una cosa llevó a la otra y terminé haciendo paleo, pero bueno, en Mendoza también se podría hacer, hay excelentes paleontólogos y, pero bueno, yo terminé acá y listo, digamos, estoy trabajando en el Museo de Ciencias Naturales de acá, pero en Mendoza también podría haber, se podría hacer un montón también, hay mucha gente trabajando muchísimo y hay muy buenos resultados también de por allá. Cecilia, ¿cómo llegan al lugar? Porque esto está claramente, y se ven las imágenes, enterrado, imposible de verse, ¿por qué llegan a ese lugar y empieza el hallazgo en ese lugar? Bueno, esa fue una historia muy linda, resulta que mi jefe, mi director de tesis, de beca, de todo, hace muchos años tenía una finca que vendía pasto, además de ser paleontólogo, hacía eso por hobby y resulta que cayó un hombre de un pueblito que se llama Valde de Leyes, que es justamente donde estamos trabajando, don Luciano Leyes, y don Luciano es por allá, tiene ganados, ha vivido de su ganado desde toda la vida y bueno, resulta que le contó hablando, esperando que le cargaran el camión con pasto, don Luciano le contó a Ricardo que, Ricardo por supuesto le contó que era paleontólogo y este señor le dijo, ah, usted sabe que yo por donde vivo yo, hemos encontrado, he visto unos huesos blancos que no parecen de vaca metidos en la tierra, metidos en la roca, y bueno, Ricardo sabía más o menos que esa zona se había estudiado geológicamente y se sabía que era un triásico, entonces bueno, Ricardo ahí abrió los ojos y dijo, huesos blancos dentro de la roca en un triásico fósil, y fue así que fuimos, fue un equipo pequeño reducido a chequear a ver qué era y resultó que esos huesos que había visto Luciano al principio no los encontraron y ya cuando volvían, medios defraudados de que no habían podido ver el hallazgo inicial, resulta que se encontraron con otro, que era un dinosaurio casi completo, con cuello, vértebras, brazos, y ese fue el primer dinosaurio que se conoce de ese lugar, que se llama Lecesaurus, en honor a esos, por supuesto, y bueno, así comenzamos a ir empezamos a ir periódicamente y resulta que en el año 2014-15 encontramos en estos mismos sedimentos un nivel, una zona donde estaba repleta, repleta de fósiles, cientos y cientos de fósiles y bueno, entre esos, este dinosaurio que se dio a conocer ayer Y que se llama Ingentia prima, ¿por qué el nombre? Bueno, como todos los nombres de las especies, de animales y plantas, están en latín y Ingentia en latín hace referencia a algo grande, algo enorme, colosal y prima sería el primero, la primera en este caso El primer gigante se traduce Ceci, señalabas que los restos, el esqueleto está casi completo El primer hallazgo de dinosaurio que hicimos estaba bastante completo Este no, lamentablemente, no, es un esqueleto parcial, se conoce gran parte del cuello de uno de los brazos y parte de la cola y la pata, pero no, no, no está completo ¿Y por qué, digo, hay algún motivo que explique el por qué aparecen restos parciales y no completo? Bueno, sí, por supuesto, el hecho de que un hueso, un esqueleto, pase a ser fósil realmente es bastante improbable Digamos, lo que nosotros vemos en el registro fósil es una mínima parte de lo que podría haber sido el ambiente por ejemplo, y lo más común es que o no se preserve o se preserve poco Vos imaginate si hoy en un campo cualquiera, donde el hombre no tiene acceso se muere un animal, un guanaco o lo que fuese El animal se muere, queda expuesto en superficie, queda expuesto a lluvias, a vientos, a carroñeros a un montón de cosas que lo más probable que pase es que el esqueleto se termine desintegrando y si se entierra algo es algo parcial O sea, es muy poco común encontrar un esqueleto completo, ojalá que nosotros podamos Tenemos varios especímenes aún sin estudiar, hay cosas muy completas que todavía no salen a luz Cecilia, pregunta de puro burro nomás Los huesos que hacés mención, vos decís de un guanaco, de una vaca ¿Tienen la misma composición que el hueso de un dinosaurio? ¿O hay alguna característica especial que hace que haya permanecido tanto tiempo que ustedes puedan de repente encontrar un hueso de un dinosaurio? No, primero no podríamos saber cómo fue realmente el hueso orgánico lo que nosotros tenemos, lo que nosotros encontramos en realidad es roca es roca con forma de hueso, algo que fue hueso hace millones de años hoy es roca, cada una de esas partículas orgánicas de un hueso se reemplazó por una mineral que es la del sedimento que lo contiene entonces lo que hoy agarramos y decimos esto es un fémur, en realidad es una roca porque fue fémur hace millones de años pues lo que podemos estudiar de los huesos es digamos su composición a nivel depositación cómo cada cuánto se depositaba, cómo crecía pero la composición es muy difícil comparar con animales actuales la composición del hueso ¿Ustedes como paleontólogos le pusieron algún sobrenombre mientras lo iban descubriendo? Sí, sí, sí nosotros le llamamos durante todo este tiempo enano titán primero porque le encontró nuestro técnico que es un genio siempre encuentra cosas fantásticas y es petiso y le decimos enano y como el hueso era un titán del enano Sí, sí, te hago una pregunta ¿por qué dicen que este descubrimiento modifica la historia conocida por los dinosaurios? Bueno, nosotros hasta ahora, hasta, no sé, hace dos días la comunidad paleontológica creía que, o teníamos entendido que el surgimiento del gigantismo apareció en la mitad de la era mesozoica es decir, la era mesozoica está compuesta por el Triásico que es el primer periodo, el Jurásico que es el periodo del medio y el Cretásico es el último periodo donde ya se terminan extinguiendo la mayoría de los dinosaurios y bueno, digamos, todos los dinosaurios en general cuando aparecen eran formas muy pequeñas, gráciles, bípedas, caminaban en dos patas y a medida que fueron evolucionando fueron tendiendo al gigantismo se fueron haciendo cada vez más gigante no solo los dinosaurios, muchos animales, grupos que convivían con esos también o sea, pasaba algo que todo el mundo tendía a hacerse gigante básicamente y ese gigantismo no fue de un día para el otro o sea, no es que aparecieron gigantes, no un proceso largo de evolución de 30, 40, 50 millones de años que llevó a cambiar la anatomía, la forma, la locomoción, la alimentación de estas especies que lograron en un punto hacerse muy grandes y luego hacerse gigantes son los animales más grandes conocidos en la historia de la vida en la Tierra o sea, nunca otro animal logró semejante tamaño ¿Y este cuánto mide? Este mide 10 metros más o menos de largo y calculamos que pesa unas 10 toneladas estamos hablando del principio de la evolución de los dinosaurios por eso te digo, cuando nosotros estudiábamos en rocas triásticas jamás nos esperábamos un animal de 10 metros porque los animales que conocíamos en ese momento eran muy pequeños, 2, 3 metros de largo y bueno, encontrar esto tan grande que después está relacionado con el origen del gigantismo porque no es algo tan grande si lo comparamos con por ejemplo, los gigantes, los titanos que hay ahí en Mendoza en el sur de Mendoza hay titanosaurios enormes de 50, 60, 70 toneladas este tiene 10 pero bueno, lo que nos cambia es eso es que nosotros pensábamos que el gigantismo se había dado en la mitad de la era mesozoica y ahora lo que vemos es que no estos animales, no solamente que aparecieron en el Triásico Superior sino que en poquititos millones de años lograron ser gigantes y lo novedoso es que no lo hicieron por el camino convencional que lo hicieron todos los gigantes que conocemos sino que tiene una forma novedosa de ser gigante adelantada, digamos ¿Y por qué no se sabe? ¿Por qué se hacían gigantes? Bueno, digamos, el gigantismo es una estrategia de defensa digamos, si vos sos herbivo, si comes carne perdón, si comes plantas y no depredas, no atacás la única forma de defensa que te queda es correr rápido o ser grande si sos grande no podés correr rápido entonces, bueno, evidentemente ser grande era más ventajoso que correr rápido y bueno, digamos que estos animales todos los gigantes, los más gigantes son herbívoros o sea, es claramente una estrategia de defensa probablemente hubiera muchísimos otros factores ambientales probablemente de recursos que los llevaban también a ser gigantes pero bueno, no sabemos tanto tampoco todavía Cecilia, sí, perdón digo, importantísimo el descubrimiento de estos fósiles en particular de este porque produce un punto de inflexión en la historia de lo que vos estás detallando Sí, sí, por supuesto nos hace repensar el camino evolutivo hacia el gigantismo el gigantismo es un tópico que le gusta a los niños de tres años y nos gusta a los grandes a mi mamá le encanta el tema y a mí también y a los paleontólogos en general entonces, bueno, esto está bueno porque nos da información que desconocíamos o sea, es algo que no conocíamos que existía y existió y en una temprana edad evolutiva Y por eso dicen también que era hablando mal y pronto como un cachorrón como que estaba en vía de desarrollo Sí, sí, sí es un juvenil o sea, la histología el crecimiento en el hueso no nos puede decir si era un adulto, viejo, joven un pichoncito era un juvenil todavía por crecer así que Un adolescente Todavía por crecer Mamita Cecilia Cecilia, para cerrar ¿Cómo siguen ahora los trabajos? Digo, se extraen las rocas o los huesos hechos roca lo dejan ahí ¿Cómo sigue? ¿Quién determina, por ejemplo si va a un museo? ¿A qué museo va? ¿Eso tenés idea? Claro, bueno estos huesos están exhibidos en el Museo de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de San Juan y no, el hueso el hueso siempre el fósil siempre se trata de extraer del campo si nosotros dejáramos los huesos en el campo estaríamos perdiéndolos el viento la meteorización que es el viento y la lluvia los desintegra como desintegra cualquier roca y son rocas muy frágiles los fósiles son frágiles además la costumbre humana de depredar ¿Y va a ir alguien y lo va a pintar con aerosol? No Acá estuve yo en el año 2018 Leo te amo ¿Ese es un mensaje un mensaje implícito ese? No Ah, bueno No, no ya lo dice escrito Mi hermano mi hermano es Amaleo Qué linda Me quedó la duda de si al encontrar esto se sabe por ejemplo de cómo murió si de manera natural si de repente no sé comió algo que le hizo mal Mira si hubiésemos un esqueleto completo podríamos haber dicho un poco más que murió y que fue rápidamente sepultado que nadie se lo comió o no sé pero no como murió no No se sabe No se puede Yo me quedé pensando en esto de la cadena evolutiva ¿No? Que si si comes solamente verdura podés convertirte en alguien más alto Sí Lo digo por mí Empezar y todavía estás a tiempo No lo sé Millones de años lo voy a vivir Es una zona es un ¿Cómo no sé cómo les denominan ustedes? ¿Un cementerio de fósiles? ¿Un yacimiento? Es un yacimiento tenemos montones de fósiles todavía por sacar un montón que hemos extraído ya Ahora tenemos tenemos una asociación faunística que se llama que es un montón de no solamente dinos los dinos son los que más prensa tienen pero hemos encontrado pterosaurios que son estos reptiles voladores tortugas accesorios a los mamíferos ¿Por qué te pregunto esto? Porque digo ante esto que es un yacimiento uno piensa que hubo algún fenómeno natural que causó la muerte de tantos de estos animales en el mismo lugar Sí no necesariamente puede ser un lugar donde habían cuerpos de agua cercanos y los animales se acercaban o se frecuentaban la zona y si las frecuentaban podían morir por ahí y bueno no hemos encontrado como un patrón que diga si acá un cementerio de animales digamos naturales no es como un pupurrí de huesos grandes huesos chicos una especie otra no hay algo que nos indique que se pueden haber muertos repentinamente por algo no Cecilia muchísimas gracias bueno gracias a ustedes un placer hablar con vos felicitaciones felicitaciones a todo el equipo qué buen trabajo que tenemos no sé si en realidad nosotros más o menos te entendemos porque no no hemos leído mucho sobre dinosaurios chicos fuiste a ver la película fue a ver Jurassic Park todo lo tenemos a Ricardo que algo conoce esto mira le vamos a ver acá lo vamos a ver gracias Ceci